Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3 FES, pero vamos, realmente es solamente la historia de Persona 3, pero con algún añadido del Persona 3 FES, pero no haré la historia, eso lo explicaré al final del juego del todo, no haré la historia de The Answer, porque es un poco mierdas, honestamente, pero ya lo diré. A lo que íbamos, ayer, el live stream de hoy será un poquito corto, estamos en Twitch y eso, mira un chat, el live stream de ayer se alargó muchísimo, así que el live stream de hoy será un poquito más corto, pero vamos a empezar la historia buena de verdad, porque la semana pasada, bueno, la semana pasada, perdón, ayer, decidimos si matábamos o dejábamos vivir a Ryoji, y efectivamente hice un straw pool, y por supuesto todo el mundo quiso matar a Ryoji, efectivamente, y dije no, no hay que matar a Ryoji, pero por supuesto todo el mundo quería matar a Ryoji, y eso es definitivamente lo que pasó, y como tuvimos que matar a Ryoji, vimos el final malo, pero dije no, vamos a volver atrás en el tiempo y ver el final de verdad, porque sois unos cabrones que os encanta matar a Ryoji muchísimo, y entonces lo dejamos justo por aquí, o sea, guardé justo para dejarlo por aquí, y ahora podemos no matar a Ryoji, y ver el final de verdad, estamos exactamente en la elección, dejar vivir a Ryoji y matar a Ryoji, ¿queréis matarlo otra vez? solamente porque lleva bufanda dentro de la habitación, lo cual tiene que ser una falta de respeto seguro, vamos, Ryoji vive. supongo que mis palabras no cambiaron tu mente, no, yo estaba a tope con matarte, que conste, todo lo que sea matar a Ryoji mola un montón, pero bueno, y entonces el final malo pues será justo el vídeo anterior a este, ya, no sé por qué vídeo, vamos, 180 y pico, es exagerado, esto es ridículo, todos queréis matarlo, a 100% además, o sea, fue increíble, casi irreal, supongo que mis palabras no cambiaron tu mente, todavía queda algo de tiempo hasta medianoche, no quería tener que enseñarte esto, pero no tengo elección, es el hecho de que vas con zapatos dentro de la habitación, eso en Japón no es una falta de respeto, ir con zapatos dentro de la casa de la gente, que tienes que descalzarte ahí en la entrada, joder, que es lo más famoso, eso y que os encanta cazar ballenas, no, debe ser por eso que tenemos que matarle, la nueva forma de Ryoji, ¿ves? no soy humano, es, esto es justo, la persona, al principio del juego, cuando despiertas a la persona que aparece, como se llame, la persona que no utilizamos nunca, la del principio del juego, que fusionamos inmediatamente, que de repente invocamos a esta y reventamos a la primera persona, al primera sombra importante de las 12 o no sé cuánto, porque como Ryoji vive dentro nuestro, tenemos su poder también, entonces es como, uuuh, soy la muerte, porque esta es la persona de la muerte, creo que la podemos craftear de alguna forma, me parece que se puede usar, ¿no? tal vez, a lo mejor, Orfeus, es verdad, ¿quién se acuerda de Orfeus? si llevamos en usarlo infinito, ¿quién es Orfeus? Orfeus es mentira, ¿ves? no soy humano, traeré la muerte a este mundo hasta que por fin estés saciado, si no hay nada más que zombies por las calles, por Dios, y ya has hecho bastante, no dudes en matarme, te insiste, mátame, venga, no tienes pelotas, ahora está con la fase, no tienes pelotas, y me reconcome muchísimo no matarle, porque me está diciendo básicamente, no tienes pelotas, quiero que pienses en esto con cuidado, ¿es enfrentarse a Nix realmente la mejor decisión? ¿qué parte de YOLO no has entendido, joder? ahora mismo estáis todos confundidos por la verdad, llevamos un mes sin hacer nada, tío, hemos tenido tiempo, pero algunas cosas en este mundo no pueden ser cambiadas, no entiendes esto todavía, pero algunas cosas en este mundo no pueden ser cambiadas, todavía no entiendes esto, yo, lo, los recuerdos son ambiguos, los recuerdos son ambiguos, creando una nueva realidad, los recuerdos son ambiguos, los viejos pueden ser reemplazados por los nuevos creando una nueva realidad, ¿no quieres acabar con el dolor y sufrimiento de tus amigos? vamos a ver, te lo tengo que explicar yo creo, mis amigos son todos unos cabrones, que se ponen enfermos, no vienen a Tartarus, esto una mierda, y luego, quiero quedar con ellos pero no suben el enlace social ni nada, son todos unos cabrones, ahí se mueran, y que lo recuerden, y con sufrimiento mejor, y la chiquilla no se quiere dejar capturar, secuestrar ni nada, se va por su cuenta, pese a que le ofrecí, meterla en la furgoneta y darle caramelos, fíjate de cosas, y el robot no quita una mierda de vida, porque no la llamamos nunca, y además lleva un mes de baja, Junpei, es Junpei, depende de ti, eres el único que puedes tomar esta decisión, esta es tu última oportunidad, dime tu respuesta, que no cojones, que vas a vivir, y vas a sufrir también, que conste, nada de transformarse en persona, y uh, soy malo, ya no sufro nada, a sufrir, como el primero, si eliges otra vez, lo de matarle, el final es exactamente el mismo, es tontería, pero bueno, puntos suspensivos, entiendo, es lamentable, pero es tu vida, puedes hacer lo que quieras con ella, creo que esto está muy para arriba, a ver, así, mejor, respetaré tu decisión, volvamos a la entrada, tengo que deciros, cómo enfrentaros a Nix, me has dicho que no se podía, llevas diciendo que no se podía, todo este tiempo, ese hijo perra, ahora te mato, por capullo, no me hacen falta los recuerdos, para derrotar a Nix, que pasa, no lo odiabas, hace un momento, es una decisión desafortunada, pero es vuestra para tomar, es cierto, pero no podéis derrotar a Nix, es imposible, pero no podéis derrotar a Nix, es imposible, lo entiendo, ya casi es medianoche, así que lo, pondré, lo diré brevemente, esta va a ser el peor año nuevo de la historia, os diré dónde podéis encontrar a Nix, a ver si lo adivino, como todo el mundo, estará en Tartarus, tenéis que llegar a la cima de la torre, antes del día prometido, ¿cuándo es el día prometido? Exactamente un mes a partir de mañana, o sea, la siguiente luna llena, todo lo que ocurre en las lunas llenas, No, espera, 31 de enero de 2010, 31 de enero no es técnicamente luna llena, ¿no? Las lunas llenas son, ¿cuánto? ¿veintipico días? ¿No llegan a ser 31 días? O, o sí, no, ¿sí? ¿no? ¿tal vez? ¿no? Qué raro que no sea luna llena, Nix descenderá a Tartarus, y el mundo terminará. Si vais a la cima de Tartarus ese día, seréis capaces de enfrentaros a ella. La torre existe, con el propósito de la llegada de Nix, como el Arraser, yo atreveré a Nix a este mundo. Y Tartarus le da la bienvenida a su llegada. La pregunta, ¿otro mes más sin que pase nada? Efectivamente. Aunque podemos ir a Tartarus esta vez, pero Tartarus nos la ventilaremos en un par de viajes y a tomar por culo a Tartarus. ¿La torre existe para... con el propósito de la llegada de Nix? Por eso se le llama la torre de la desgracia. Así que si llegamos a la cima, ¿podemos luchar contra Nix? ¿Qué pasa? Si nos llegas a la cima para ese día, supongo que pierdes. O a lo mejor te obligan a ir el último día, no lo sé. Sí, pero recordad. A partir de hoy, lucharéis contra la desesperación eterna. Como he dicho tantas veces antes, Nix no puede ser derrotada. Sí, lo cual no quiere decir que deje de ser tan mentira. Cuando os enfrentéis a ella, por fin entenderéis esta verdad. Y entonces os daréis cuenta de contra lo que os estáis enfrentando. Lo entendemos. No tienes por qué seguir diciéndonos esto. Gracias. Deja de decirnos que es invencible. Joder. 31 de enero. No olvidaremos esa fecha. Bueno, me voy a adelantar a vosotros entonces. Quiero irme mientras todavía estoy en esta forma. La otra forma no está mal. Tiene cadenas y eso. Y tumbas. Ryoji-kun. Aygis. Lo siento por todo el dolor y sufrimiento que te he hecho pasar. Antes de irte, dame la bufanda. Dámela, 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 sabes que quieres. No olvidaré que tú fuiste mi enemigo y mi amigo. ¿Cuándo has sido tu amigo? Si cuando estaba como persona normal sin recuerdos estabas nada más que antagonizándole ahí a casco porro. Aygis. Gracias. Esta probablemente sea la última vez que os vea así. Y ahora conviértete en la muerte y ponte a matar gente por ahí por la calle. Venga. A divertirse, joder. Pero siempre os estaré vigilando. Bueno, adiós. Y si matas a Ryoji en la caída sea de atrás hasta marzo, sí. O sea, en el final malo vemos cuando es la caída. No la vemos, pero se supone que para el 5 de marzo cataflum, flum, flum. Mis mejores deseos en el año venidero. Eso es lo que dices en la víspera del año nuevo, ¿verdad? Sí, lo que no dices es vais a morir todos. Adiós. Ese Ryoji estará ahora convertido en la muerte matando gente convirtiéndolas en los perdidos por ahí por la calle. Buena forma de empezar el año. Y aumenta nuestra relación con... ¿Quién coños? Con la gente de investigación, supongo, con todos. Con el... SES. No acuerdo nunca del nombre. Tú eres yo, yo soy tú. ¿Te acordabas que tenías esta arcana? Yo tampoco. ¿Qué nivel tenemos siquiera? Porque puede... ¿Qué? Sí. La arcana del enlace social de SES, del equipo, ha llegado al máximo nivel. Has dominado el enlace social del SES. Ahora puedes hacerlos... Es que me lo dicen tres veces. Has forjado un vínculo que no puede ser roto. Con el equipo y eso. Especialmente con el perro. Ahora puedes crear a Susano, el dios furioso. Susano tiene que estar cheto. Pero... No creo que no lo llegue a crear nunca. Tendría que intentarlo. Has creado... Has... Tomado una decisión importante con tus camaradas. Tu relación con ellos ha crecido más fuerte y ha llegado a un nuevo nivel de cercanía. Y... DJ evolucionan los enlaces sociales porque es una cosa que se pueden hacer. Unas misterias son en tu cabeza. Uh... Soy yo otra vez... Nuevas arcanas... Chúpate esa. Ahora tendrás mi bendición cuando decidas crear personas de la arcana del juicio. La arcana digamos que evoluciona porque ya estamos en la parte final de verdad. No las múltiples finales de mentira que ha tenido este juego porque ya os he dicho que había muchos finales de mentira ya ahora sí estamos llegando al final de verdad. Ahora, el Persona 4 va a ser ridículo con los finales de mentira. Va a haber 300, es ridículo. Un nuevo año está a punto de comenzar. ¿Nos saltamos la hora oscura hoy? ¿O cómo va eso? En un mes, el 31 de enero, serás capaz de enfrentarte a Nyx y perder porque es invencible. Debes llegar a la cima de Tartarus para ese día. Esta es la decisión que habéis tomado todos. 2009 está llegando a su fin tranquilamente. Ha sido un año lleno de recuerdos que hubieras perdido si hubieras matado al este, pero bueno, ha sido estupendo. ¿Y hasta cuándo duran las vacaciones? Porque sé de buena tinta que tenemos que volver al instituto todavía. ¿Qué cojones? Chiquillo, ¿qué haces? Inquietando. ¡Feliz año nuevo, senpai! Sí, lo de feliz... ¡Feliz año nuevo! ¿Estás solo? ¿Has sido capaz de dormir? No recuerdo este evento, no sé si tiene ninguna relevancia, pero bueno. ¡Feliz año nuevo! ¿Estás solo? Esto a lo mejor es un poco inquietante decirlo al chiquillo, pero bueno, se lo decimos a la chiquilla y no pasa nada. ¿O has sido capaz de dormir? Que todo sea un sueño siempre es una posibilidad. feliz, vamos a morir todos, Ken, pero moriremos luchando, joder. Como vikingos. Y luego, si me podéis poner, si nos morimos, una tumba de estas, un barco y le prendemos fuego o algo, molaría también. ¡Feliz año nuevo! ¡Hagamos de este el mejor año del mundo! ¿Ayer estabas dormido cuando lo de morirse y eso? Es año nuevo, pero no hay nada especial que hacer. Bueno, siempre puedes desearle feliz año nuevo a la gente. Como decirle, ten un buen año o un gran año. Sí, ya lo ha hecho. Buen perro. ¡Feliz año nuevo para ti también, Coro! Buen perro. Anda, mira el otro. Oh tío, de verdad que me he despertado súper tarde. ¿Por qué me quedaría toda la noche viendo esa estúpida película? ¿Por qué nadie se le ocurriera a Tartarus anoche? Para empezar viene el año, matando gente y eso. Cazando Hulk Hogan y eso, ¿no? ¿La visteis? Tenía estas amazonas, estas mujeres amazonas gigantes corriendo alrededor de la jungla. ¿Qué clase de...? ¿Por qué vería eso? ¿Alguien va a visitar el templo? No, no creo en las supersticiones. Yo tampoco. Año nuevo. ¿Qué se hacía en año? La de Futurama. A lo mejor estaba viendo el capítulo de Futurama. De muerte por Kiki. Lo cual eso sí que sería interesante. ¡Ah! ¡Qué lástima! Yucarisan y las otras ya están allí. Están todas llevando kimonos y ahora vamos todos abalanzados. Kimonos, ¿eh? Ah, tengo que ir a la tienda. Espérate ahí, Junpei. ¿Qué? Pásala al templo, ¿verdad? No, no, yo solo voy a dar un paseo. ¿Oh, sí? Bueno, entonces voy contigo. Estoy aburrido, pero si a Chideri se lo ha olvidado ya rápido, ¿no? Pasa un puto año y ya está. ¡Ah, yo voy también! Chiquillo, tú quita. Bueno, venga, vamos. ¿Vas a venir? ¿Alguien sabe dónde está? Pero si el templo ha ido cien veces, me dedico a secuestrar chiquillas ahí y por lo que vosotros sabéis rezar y pues porque me sube la inteligencia y eso. Nada de secuestrar chiquillas y, desde luego, no cazar fantasmas. De tíos emos que hacen poesía. Sí, las chicas me dieron la dirección, pero vamos, sabemos que sabemos ir. Genial. Tío, tu novia sigue muerta. Bueno, de hecho, bueno, ya lo veremos. Puede que te deves una sorpresa. A lo mejor no te anticipes demasiado a quererle poner los cuernos ya. Anda, mira, son las mismas decoraciones exactamente que el festival de verano de mierda que no pudimos ir de verdad. Feliz año nuevo, hagamos lo mejor que podamos este año. Hey, llegáis tarde, estábamos a punto de irnos, pero han puesto el festival de verano aquí en invierno. ¿Yukatán? ¿Yukatán? ¿Qué? Feliz año nuevo. ¿Cuál es el problema, Yori? Está buenísima, joder. ¿qué quiero decir? No sé, lo de las yukatas. Lleva más ropa que normalmente, no sé por qué. Eh, el peinado mola, pero deja de mirarme. Ah, se han cambiado todas las yukatánas. Lo de llevar los kimonos estos, no sé, el atractivo tampoco, pero vea, cada cual con su afición. Nunca había llevado un kimono antes. Eh... Ahí. Está bien puesto el... Creo que es la mierda que se pone en la cintura, el sash ese, no sé cómo se llama exactamente. Pero está bien puesto. ¿Fuka? ¿Tú te ves? ¡Guau! ¡Fuka! Tú te ves... ¡Guau! ¡Gracias! Es por la elegancia y eso ya, pero la misura ha dicho, ¡Guau! Se te ve de puta madre con eso. Bueno. Este traje tradicional, esta ropa tradicional es bastante interesante, sin embargo, es difícil moverse en ella. Las chicas parecen avergonzadas sobre su ropa. ¡Ah! Estoy tan contento de haber venido. El año nuevo es la hostia, sí. Creo que ahora mismo Chidori se tiene que estar arrepintiendo muchísimo de haberte revivido, macho. ¿No te has podido esperar un poco a lo mejor, tío, ¿no? Junpei-san, ¿por qué estás actuando tan extraño? Junpei-san, ¿por qué estás actuando tan extraño? ¡Tío! ¡Hemos podido ver unas cosas geniales hoy! ¿Verdad, Akihiko-senpai? ¿Verdad, Akihiko-senpai? Uh... Uh... I guess so. Uh... Supongo que sí. ¡Eh! ¿No tenéis frío? Como... si la fría mano de la muerte os estuviera... inquietantemente viniendo así por la espalda a... agarraros por el gaznate? ¿No? ¿Nadie más? ¿Vamos a morir? Un poco, pero me encanta esta época del año. No es a lo que me refería. Ah, no, ¿te refieres literalmente a la fría mano de la muerte? Junpei-san dijo que no te lleváis nada debajo de los kimonos. ¿Qué ha dicho? ¿Pero qué? ¡Oh! Puedo... moverme. No recuerdo exactamente qué hay por aquí. A la basura. Uh, hola perro. Pero a lo mejor me voy. ¿Hay algo que hacer? Véndeme algo. Supongo que podré rezar para el año nuevo o no sé qué, los deseos o podré hablar con las tías. No sé si hablo con alguna de ellas. Me comprometo a que haya algún evento con alguna de ellas. Lo dudo. Vamos a probar. ¿Cómo he podido decirle estupe y una cosa así a un crío? Pero, ¿sabes? Eh... Estaba bien hacer esto de vez en cuando. Tengamos pensamientos positivos y esperemos y deseemos los mejores resultados. Puedo hablar con todas. No, no. Yukari, no. Estoy a tomar por culo tuyo. No sé cómo has entendido. Saqué un papel de fortuna y decía buena o gran suerte. Estoy anticipando excelentes resultados. Cuenta, robot. ¿Quieres irte? No, todavía no. ¿Por qué mi solo eres la opción de irte? Vale, házmelo saber cómo quieras irte. No sé qué hay que hacer por aquí, pero vamos a golismear. Llamar esto me hace sentir renovada. Aunque lo de la cintura, que sigo sin recordar cómo coño se llamaba su poco que es... No sé. Pero la cosa esta lo hace difícil respirar. Mola que han asaltado el templo a los cabrones estos de los panfletos publicitarios. Podría sacar... Podría sacar... digo, podría sacar una tica de estos de relación con alguno, pero no, porque dicen que no quedan por hoy y se les han acabado. Puedo hablar con gente al azar. Saqué una carta de fortuna y me decía que tenía la peor suerte. Menuda forma de empezar el año. ¿Vosotros es irme o es hablar? Tío, no dije eso, no te inventes cosas. Sí, seguro que no. ¿Qué? ¿Pero tú? ¿Perro? Buen perro. Y aquí Hiko se ha muerto. O a lo mejor está aquí delante mío todo el rato y no lo había visto. No estoy acostumbrado a ver a las chicas así, es bastante embarazoso mirarlas. Bien, creo que literalmente no hay nada más que hacer. Estos me están bloqueando el paso para que no vaya para allá así que no se puede secuestrar chiquillazo y pero puedo sacar una fortuna a ver qué pasa. Vámonos polleces. No tío, déjame, no es aquí donde sacas la fortuna, ¿dónde sacas la fortuna? ¿Fortuna? ¿Dónde está la gente sacando fortunas aquí a casco porro? Yo también quiero. Quiero ver lo mala suerte que voy a tener encontrando a a Hulk Hogan en las estas. Pero me parece que no puedo hacer nada más. Esto ha sido un evento, no sé por qué me dan tanta libertad, podrían haberlo fácilmente haber puesto como más vídeo. Tú tienes algo interesante que decir. No odias sacar la peor suerte en lo de la fortuna. Creo que hay un motivo por el que mi suerte es tan mala. Tal vez tendría que romper con él. Guau. ¿La basura? No. Vamos a irnos hablando con Mitsuru. Pero creo que aquí no hay nada más que hacer. Creo que aquí había un evento si tenías relación con alguna. Me parece. Es bastante probable. Si tenías nivel 10 con alguna de las cuatro o a lo mejor incluso con alguien del seduto tenías evento. No lo sé. Vámonos. Así que otra oportunidad desaprovechada por nuestras estupendas decisiones. ¿Ah no? ¿Qué has deseado tú, Fuka? He deseado un buen año. También puedes haber deseado derrotar a Nix, ¿sabes? A lo mejor lo necesitamos para ganar. Es un poco genérico, pero es lo que realmente quiero. Eso es lo que yo quiero también. Qué gracioso. Todas hemos deseado por lo mismo. Fíjate. Pero no fue una llamada de ayuda. Sé que estaremos victoriosos. Si tú lo dices, supongo que vale. Porque el otro dice lo contrario, pero bueno, ¿a quién le importa Ryoji? A nadie. Deberíamos irnos. Vámonos. Hemos sacado una fortuna de esas. Yo quiero ver la mala suerte que voy a tener. Porque sé que va a ser mala, vamos. Pero por cojones. ¡Uh! Puedo ir ya a Tartarus. Tu móvil está sonando. Hola, soy Elizabeth. Tengo para informarte de un cambio en Tartarus. Creo que un nuevo camino que estaba bloqueado ahora está abierto. Pensé que te gustaría saberlo. Te deseo un buen viaje. fabuloso. Sin embargo, no voy a ir hoy a Tartarus. Creo que lo voy a reservar para la semana que viene. Porque la última parte de Tartarus, y ahora sí que es la última parte de Tartarus, es igual de larga que la parte anterior que hicimos. Que recordáis que no había intermedios. Podía subir, 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 y no había barreras ni había nada. Y eran básicamente como dos bloques enteros. O sea, es el mismo tamaño que un bloque grande entero. al váter importante para mejorar nuestra suerte para el año nuevo. Un momento. Hostia, es verdad. Ha llegado, estamos en la parte final de verdad. Va a haber cambio de música en el día a día, me parece. Oh, va a ser bizarro. Hola, voy a hablar con vosotros y luego supongo que me iré a tirarle piedras a los pájaros en el parque porque no tengo nada que hacer, pero bueno. estoy feliz que pudiéramos celebrar el año nuevo, pero este mes va a ser muy importante. Asegúrate de pasar tu tiempo sabiamente. Pasar mi tiempo, ¿cómo? Si tenemos otro mes que no tenemos nada que hacer. Podemos ir a Tartarus una o dos veces y a tomar por culo, pero Tartarus va a ser largo. Hoy no lo voy a hacer. El próximo día no tenemos prisa, tenemos un mes entero. Va a haber vídeos y cosas que pasen. Podremos subir enlaces sociales, pero Tartarus, no por Dios. ¿Cómo puede ayudarte? Vamos a no Tartarus. El año nuevo siempre trae nuevos comienzos, como el comienzo de un nuevo bloque de Tartarus grandísimo. Así que, reflejemos nuestras mentes y hagamos lo mejor que podamos para derrotar a Nyx. ¿Robot? ¿Algo que decir? Quítate el traje de insulto, por Dios, que estamos de vacaciones. Nunca he entendido el significado del año nuevo. Nunca significó mucho para mí. Pero todo lo que ha pasado, con todo lo que ha pasado ahora me doy cuenta de que es un tiempo para dejar atrás el pasado. Y mirad hacia el futuro. Todo es posible en el año nuevo, excepto ir a Tartarus porque no me apetece. Junpei es tan... Es el primer día del año nuevo después de tomar nuestra gran decisión y él... Es todo un pervertido. Vale. Perro, oye, ¿tú quieres quedar hoy? Mierda. Podríamos empezar el año nuevo bien, perro, joder. Pero no. Ahora tenemos un año nuevo de mierda. No podía preguntarlo ahora, pero... Es cierto que todas las chicas en kimono van en plan comando. Es cierto, chiquillo. Es cierto. No llevar ropa interior en invierno no es muy prudente si... crío. Tú a lo que... Déjame preguntarte una cosa. ¿Crees que cuando... cuando piensas en un kimono o piensas que una... en la figura de una tía yendo en plan comando, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Es cierto. Tienes razón. Sin comentarios. Tienes razón. Sabía que estarías de acuerdo, por supuesto. Es una cosa que tenemos todos que desear, sea o no cierta. Como lo de las peleas de almohadas. Lo mismo. Después de todo lo que ha pasado, está bien empezar el nuevo año. Bien, lo que tú digas. Vámonos a... ¿A dónde voy? A... 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 Vámonos. Idealas recreativas, supongo, ya digo, por las noches es que no hay nada que hacer. Vamos a ver si por fin... El problema de las vacaciones es que tendrán las mismas opciones que hasta ahora. No sé por qué voy a escaper ya de forma automática. Oye, Elizabeth, hay un nuevo bloque. Un nuevo bloque significa nuevas misiones, ¿verdad? Déjame verlas. Porque tendremos misiones de año nuevo para empezar el año nuevo esclavizados ya haciendo más tonterías que nos pide Elizabeth. Pero, ¿cuáles tonterías? Me gustaría saberlo. Ah, ¿tengo personas que registrar? Ah, sí, Loki, que está súper sexy últimamente. Peticiones, ¿qué tenemos nuevo? Esa es vieja. Bla, 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 bla. Alicia con Mejido pronto. ¡Guau! La madre que me parió. ¡Ah! Bien, 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 bien. Por eso no había hecho esto todavía, porque a estas alturas, a lo mejor voy un poco justo de nivel, pero podría haberlo intentado. A estas alturas, yo cuando jugué en el de la PSP ya había matado a la muerte. Y me costó un huevo. Me costó un cojón y medio. Y luego justo al par de días siguientes, cuando llegó el fin de mes este, era como ¡Ey! ¿Quieres matar a la muerte y te doy 5 millones? Y yo seré ¡Hija de puta! ¡Si la acabo de matar, cabrona! ¡No la voy a matar otra vez! ¡Que es muca ansina! Y no la llegué a hacer esta misión. Pero ahora sí la podemos hacer. Por eso no la había querido matar hasta ahora, pero ahora sí que puedo enfrentarme a ella. Siempre había podido enfrentarme a ella. Pero ahora ya tengo las personas, y por personas quiero decir Black Frost, necesarias para enfrentarme a la muerte. Y me dan 5 millones de sacos que realmente no necesito, pero no sobran. Debajo del colchón sirven muchísimo, muy bien, para lo que es la espalda y todo eso, para hacerle la forma ahí de la estructura anatómica y eso es buenísimo para dormir bien. Ponlo debajo del colchón. ¡Vamos! Pero conseguir un botón sangriento de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y limpia los baños. Nada. ¿Alguna nueva? ¿O solamente quieres que mate a la muerte por diversión? Creo que solamente quiere que mate a la muerte, así para echarnos unas risas. Luego, ahora enseguida, pronto, pronto mato a la muerte, pero no hoy, pero pronto. porque la mate ya digo sin tener la misión y es como ¡Ups! Vaya, pues no la voy a volver a matar porque es muy cansada, es mucho trabajo. Pero no es la muerte, es el segador, que es el Green Reaper, vamos. Vamos a hacer mientras es gilipollas, ¿sabes qué? porque sé que al final utilizaré a Black Frost porque Black Frost es Black Frost. Si es que mira la magia, por Dios, si está por las nubes. Voy a mantenerla equipada ya para las pasivas que suba con esto, hacerlos. Lo de Alice lo haré cuando vaya a Tartarus. Las cosas esas las haré en Tartarus. O sea, cuando vaya a ir a Tartarus guardaré ahí fuera y haré las tonterías que puedo guardar justo al lado. Me ha subido la velocidad. Guardaré justo al lado de... que guardas al lado de la puerta y entonces crearé las personas que haya que crear porque Alice no va a ser la última que me vayan a pedir y ya las haré todas de una que imagino que podré. Espero poder. No estoy 100% seguro pero bueno, a sobar.